Se viene el 20 aniversario de World of Warcraft, se viene el 20 aniversario de WoW Vamos a ver el video que subieron a WoW de 11 minutos Pues lo voy a ir cortando más o menos y después vamos a ver Que cosas nos trae el 20 aniversario porque yo realmente Apenas ahorita me acabo de, bueno me acaban de decir que salieron sets O sea sets nuevos, reworks que los remodelaron y los pusieron bonitos Y esos los quiero ver Pero vayamos primero a ver el video que subió WoW a su canal de YouTube Del 20 aniversario que es un evento Me imagino que esto se va a lanzar pues más adelante Porque hoy es día 4 de septiembre Entonces let's go, vamos a ver que tal está Ah, it's a great question, um, last fall even, uh, I started to look into what kind of event we wanted to do, uh, we've had various events in the past, for the 15th we did that really epic raid, so I did some ideas The top of that list By far the top one, uh, everybody remembers Blackrock Depths really fondly Uh, and so we are Uh, and so we are Uh, and so we are So yeah, everybody really really wanted to do something with Blackrock Depths, and so we are gonna be bringing Blackrock Depths as a 10-15 player raid, we're really excited, we have 8 main bosses, 5 mini bosses, and basically we'll have LFR, normal and heroic difficult teams Oh, nice Oh, nice What other features are there coming to be in the anniversary event? Yeah, so we really wanted to do an outdoor experience to sort of revisit the Gates of Oncrage opening, and who better to take us on this adventure than Chromie? Oh, no This codex that she uses to safely display the past, and, well, you can expect there's gonna be some crazy time things happening with that, so we're gonna have enemies popping up that should not be there within Silithus, It's like the Scourge, the Legion, Karagi, and we're gonna see some familiar names like Tichondrius, Assyrian, and Kalthasad Oh, I'm sorry, man, oh man Speaking of the past, is there anything else that we'll be revisiting? So we've heard the community loud and clear, uh, we know that time walking is very popular, so the team has put together some incredible time walking And some of you may be thinking BFA, but that's not quite yet, we're actually going back in time to fill in one of the areas that we have not hit yet, and that is the original dungeon, so we're gonna be bringing Deadmines, Zulfurak, Starmel, Starmel, Starmel tendremos más oportunidades allí. Y también estamos realizando que mucha gente ya tiene todos los objetos de los diferentes vendas, así que vamos a hacer un refresco de vendas y podrás ver nuevos mounts, petos y transmogs que aparecen en cada de los vendas mientras vamos a través de los diferentes pasos de viajes. Así que puedo ir a Dire Mall, obtener loot, y más loot, y más loot. Sí, estamos muy emocionados por todos para obtener la oportunidad de ir a las cosas que les gusta, como si les gustan hacer la carrera de Dungeon o si están buscando más de esas viejas transmogs que no han sido disponibles. Van a traer cosas que van a traer. ¿Hay todavía una oportunidad para Baron Rivendare's Charger a caer? Podemos tener una oportunidad en el tiempo de viajar por esa monta. No, man. Ese pinche caballo no me cae y hago todos los años el evento de Halloween, todos los putos años. Entonces, cuando pienso sobre los eventos del aniversario, siempre pienso sobre las cavernas de tiempo y la partida. ¿Hay cambios en la celebración? Se va a ver bonito ahora el evento, eh. Se va a ver bonito ahora el evento, eh. Mira. Nacho va a contar esas historias. También tenemos Mount Mania, que es un juego divertido donde vas a mostrar tu colección de mount. Es una cosa perfecta para ti. Me encanta mount, me encanta mostrar mis mount. Estoy muy emocionada por eso. Hay muchas cosas diferentes que solo explorar, fuera de las actividades. Tenemos un rincón de ice. Así que vas a poder pasar por ahí. La verán hecho un poco más grande, ¿no? Tenemos un rincón donde vas a convertirse en tu pet. Tenemos costumas, que puedes cosplayer como héroes y villanos del pasado. Puedes correr por ahí y gritar diferentes voicelines a la gente, que es mucho divertido. Mi favorita es Illidan. Sí. Vamos a ver la venganza de Korraq. La venganza de Korraq, creo recordar que era un evento en el que todo mundo subía de nivel súper rápido, porque literalmente era una de PvP, pero al terminar te daba muchísima, muchísima, muchísima experiencia, güey. Ahorita, a lo mejor, no sé si después lo arreglaron, pero al principio te daba muchísima experiencia. Los tres jefes a punto. El Sha de la Ira, excelente. En el Stonewatcher, ellos también estarán en Tenaris, similar a donde está el Doomwalker. Con tantas actividades nuevas este año, ¿hay nuevas recompensas? Claro. Hemos visto la recompensa de este evento. Hemos llegado con un rife genial en una monta de Phoenix. Así que básicamente, Ashes of Lahr fue una buena buena, en el día que realmente pensamos que era icónico. Así que hemos iterado en ello, y ahora tenemos este monta de Tempest azul azul. Tiene un arco en él, y una de las cosas geniales que pudimos hacer es... ¡Qué bonita! Tenemos recompensas de servicio. Así que, como estás aquí hace unos años, obtienes un sord y un sorde. Así que usamos eso como base para hacer el armón en esa monta. Y lo disfrutamos mucho, y los artistas, en realidad, han gastado uno de sus hackathons haciendo recompensas de servicio en el juego. Así que podrás colectar, en el 20º, el sorde, el sorde, el crown que tenemos. Incluso tenemos un toque de ring que podrán tener los jugadores. Los anillos casi ni se ven, ¿verdad? Tenemos un toque de balón, que es genial. Y mi favorita es el bebé Dreadlord pet. Así que me accedí a ir al Hub y ser mi bebé Dreadlord pet y correr en el área. ¿Qué recompensas para el 30º aniversario de Warcraft? Sí, así que tenemos algunas facciones, que van a ser piezas para cada de las tres facciones de Warcraft 3, que son Ork, Human, Night Elf y Scourge. Y estos van a estar llegando en el post de negocio de negocio de negocio. Se ven buenos. ¿Cómo se van a conseguir? ¿Cómo se van a conseguir? Misión semanal. Ahí están los conjuntos, güey. Uf, man. Uf. Ah, ya. Está el DH y los demás. ¿Entonces? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Oh, se ven muy bonito. Se ve bien bonito el set del evoker Que bonito se ve el set del evoker Nefarian fue nuestro modelo Para el conjunto del evocador Está muy bonito El set del evoker Con esta esfera que tiene aquí los cuernos Se ve muy bonito Mira que bonito se ve el deca El deca pues Es un no muerto Me hubiese gustado que lo probaran en otro personaje Pero se ve muy bonito El casco se ve muy bonito Una clara referencia al casco De dominación El del DH se puede ver Se parece muchísimo Al de legión El del DH está medio pocho El DH se parece muchísimo al set ese que le sacaron Apenas salió el DH en legión O sea se ve mucho de un set de legión El del monje se ve bastante interesante también Se ve bastante bonito Se lo pusieron un pandaren Pero ya depende de ti que raza sea Más clases para el Dráctir Más clases para el Dráctir No jodas Tenemos cazador O sea para el Dráctir Será cazador Pícaro Sacerdote Mago No jodas No jodas Vas a poder Vas a poder Levear Evoker Hunter Vas a poder Volar Con un compañero No mames Es que esta parte Se ve muy bonita Esta parte Tenemos que volverla a ver Esta parte tenemos que volverla a ver totalmente Si o si Si o si Velocidad Mira aquí están Aquí están mira Al fin veremos más clases para el Dráctir Preparate porque habrá más Habrá seis clases nuevas para ellos El Hunter Que se ve muy bonito como tira ahí El Rogue Se ve medio extraño El Sacerdote El Mago El Warrior Puede ser que haga un Dráctir Warrior Brujo El Brujo también se ve interesante Y también habrá un nuevo talento De Cielo Náutica Llamado Escuadrón Que te permite tener Un grupo De compañeros Dráctir Volando a tu lado Dos compañeros Como en formación Es muy genial O sea nada más Para que no vuele solo Va a ser Como Top Gun ¿Shamán? Ah nuevas formas de ascensión Oh lo Borgo Se ve medio macabro Está bueno Tres o cuatro semanas Tres o cuatro semanas Todo el parche 11.05 Va a estar del evento Conseguir los 13 conjuntos Por si alguno no se ha enterado Tenemos el anuncio oficial Dentro de Battle.net ¿Vale? Por si alguno no se ha enterado Celebra World of Warcraft Durante el 20 aniversario La celebración del 20 aniversario De World of Warcraft Está por llegar Y tenemos muchas actividades Y recompensas fabulosas Para compartir Mientras echamos un vistazo A lo que estamos preparando O a lo que nos estamos preparando Es un gran año Para World of Warcraft Así que hemos creado Distintos eventos Y recompensas Para los próximos meses A continuación Presentaremos un resumen De lo que tendremos planeado Datos clave Busca los distintos festejos Correspondientes al evento Por la celebración Del 20 aniversario Durante noviembre Y diciembre Ahí dice la fecha Por si hace rato No estábamos nosotros Atirándole Ahí dice Busca los distintos festejos Correspondientes al evento Por la celebración Del 20 aniversario Durante noviembre Y diciembre Gana una nueva moneda Medalla de celebración De bronce Y gástala En nuevos artículos Para tu colección Entra en la banda De profundidades roca negra Reúne conjuntos De apariencia Para transfiguración De nivel 2 Icónicos O sea del tier 2 Participa en crono Viajes de calabozos Clásicos de World of Warcraft Obtén una nueva montura Artículos estéticos De galardones Al servicio De los empleados De Blizzard Y más Celebra con un evento Expandido De las cavernas Del tiempo Unete a Chromie En una nueva aventura Que juega Que juega con el tiempo En el códice de Chromie O sea lo de Lankiraj Descubre nuevos secretos Y resuélvelos Con atención A invitados Derrota a los jefes De mundo Que buscan colarse En las fiestas Como el Shad de la Ira El Arkabon Y el Vigía de la Piedra Cóbrate una venganza Jugador contra jugador Durante la venganza De Korrak En el valle De Alterac Y celebra Los 30 años De World of Warcraft Con apariencias Para espalda Temáticas De World of Warcraft 3 Bueno perdón De Warcraft 3 En el puesto De venta Nueva moneda Aquí está lo de la nueva moneda Para participar Para ganarla Debes participar En misiones Y actividades Para obtener medallas De celebración De bronce Que puedes gastar En objetos Durante la Durante la celebración Del 20 aniversario Encontrarás objetos nuevos Y algunos objetos De aniversario Anteriores Regresa la banda De la profundidad De roca negras Aquí está el evento De la banda Acompaña a Moira Acompaña a Moira Barba Bronce Cuando el vuelo Bronce Le muestra Una parte De su historia Que nos llevará A todos A un viaje Por una banda Donde aguardan 8 jefes Épicos Los jugadores Pueden ingresar En cola De esta banda Épica Con el buscador De bandas O hablar Con Moira Conjuntos De clase Cada conjunto Tiene 9 piezas Entre ellas Una capa Para completar Tu atuendo Y aquí están Todas las clases Que van a recibir O que tienen Un tier Vuelve en el tiempo Y muestra El orgullo De tu clase Con la compra De estas apariencias Con las medallas De celebración De bronce Obtenidas Durante la celebración Del 20 aniversario O sea que Para comprar Tus armaduras Pues necesitas Obviamente Esta propia moneda Ya dicha Cronoviajes En lo clásico Participa En el nuevo evento De cronoviajes Que llevará A través De las versiones Originales De los calaboces Llenos de vivos Y no muertos Minas de la muerte Zulfarrac La masacre Alas de Ala este Y oeste Y strathol Para obtener Recompensas Épicas Nuevas Ingresa En la cola Desde el Diario de aventuras O el buscador De grupos Con jugadores De nivel 10 o superior Esta madre La vamos a poder hacer Con nivel 10 o superior Esta madre Ya le deberían estar Esto Esto lo vamos a Spamear un putero Un chingo De veces Lo vamos a spamear Los jugadores Tendrán la opción De visitar a Vendedores especiales Para conseguir Nuevas monturas Mascotas Y experiencias De transfiguración Estos son algunos De los artículos Que encontrarás Cuando visites Al encargado De la tienda De reguinal En el pabellón De las celebraciones Y examines Su inventario Una alfombra De tejido De hechizos Creo que es Una montura De Grad Of Eliskin Oso De casa Amani De Burling Crusade Y hipogrifo Pluma vieja De World Warcraft Classic Obtén Una nueva montura Apariencias De galardones Al servicio Y más Los empleados De Blizzard Reciben galardones Al servicio Especiales Durante su estadía En la empresa Nos hemos inspirado En estos galardones Para crear una nueva montura Con armadura Que emula Este estilo La tempestad De llamas frías Esta montura voladora O esta montura Que vuela Con llamas azules Se asemeja A su primo Ardiente Cenizas de Alar Y es perfecta Para que demuestres Tus años de servicio En Azeroth Los jugadores También pueden obtener Apariencias inspiradas En la espada El escudo Y la corona Que reciben Los empleados Para presumir En el juego Así como una versión Del anillo De los empleados Como un juguete La montura Está muy buena Creo que se parece Bastante a una montura Que dieron Por una suscripción No me acuerdo Se parece bastante Pero muy diferente Al mismo tiempo Y destáquate Con el juguete Globo de los 20 años Y dos mascotas De señor del terror Bebés Pequeño Cas Y Pequelíptico Pequelíptico Creo que es el otro Que está aquí Este que está acá Si le dan clip La imagen se hace Un poquito más grande Durante un tiempo limitado También verás Algunos artículos De aniversario Que están de regreso Y que también puedes Comprar con medallas De celebración De bronce Cadena de can de núcleo Enseña la montura Del can de núcleo Vuelve el can de núcleo Por si no lo han visto La montura del can de núcleo Creo que si no recuerdo mal La dieron en el décimo aniversario De World of Warcraft Que es una montura De un perro De dos cabezas Grandísimo Si no me equivoco Que es de fuego Rojo Porque hay una montura Que es de fuego Verde Es la misma montura Pero con un recolor Diferente Si no me estoy equivocando Mini Nefarian Enseña la mascota De Mini Nefarian Kurgi De magma Enseña la mascota De Kurgi de magma Vástago de Onixia Enseña la mascota De Vástago de Onixia Chispa de odio El pequeño Enseña la mascota Chispa de odio El pequeño Puras pets Básicamente Y pues obviamente La montura del can del núcleo Oseoso de Blizzard Enseña la mascota De Oseoso de Blizzard Se parte de la celebración En Cavernas del Tiempo El evento de celebración De este año Es más grande Y el vuelo bronce Presentará a sus actividades A las afueras De las cavernas del tiempo Con muchas nuevas aventuras Apasionantes Que van a ver por ahí Presume tu transfiguración En el escenario Frenesí de la moda A cargo de Altea En silla Para copiar A Bigali Cliptor En la arena De Montamania Y presenta tu colección De monturas Acompañada del Eremita Cho En el escenario Del narrador Para escuchar El relato épico Que te mantendrá Al borde del asiento Tómate una foto Con tus compañeros De hermandad Explora los paisajes Maravillosos Disfrázate con tu mascota Ponte en la piel De héroes O villanos famosos Patina en el hielo O sube a un globo Para dar un paseo relajador Alrededor del evento Hay mucho Para ver Y hacer En las celebraciones De Tanaris Que está disponible Para jugadores De nivel 15 O superior Nuevos jefes de mundo Y aquí tenemos Al Shah El Shah De la ira De Pandaria Se va a poner Como nuevo jefe de mundo En el evento De aniversario En casi todas las fiestas Siempre alguien Busca colarse Y la celebración De nuestro aniversario No será la excepción Traeremos de regreso Algunos jefes De mundo clásicos Del pasado Como el caminante Del destino Azuregos Lord Kazak Y los dragones De la pesadilla Junto con otros Infiltrados en la arena De Tanaris El Shah de la ira Y Arkabon El vigía de piedra Dos nuevos jefes De mundo Los jugadores Pueden ayudar A expulsarlos De la celebración Si son de nivel 15 O superior Para obtener Increíbles recompensas Y monedas Del aniversario Códice de Chromie Chromie Siempre está dispuesta A enfrentar desafíos Pero debido a su rol Tan especial No ha mantenido Su códice En orden Cuando le pidieron Para que organizara Recorridos temporales Sobre la apertura De las puertas De este escenario Para 10 o 20 jugadores En el buscador De grupos Si son de nivel 15 O superior Se busca ayuda En atención A invitados La pinche Chromie Cagándola Si bien suele ser Un trabajo No valorado Atención a invitados Cuenta con una nueva Voluntaria Alex Que asume su posición Con las grandes esperanzas De hacer un mejor trabajo Que su predecesora A medida que los visitantes Llegan a la celebración Alex Siente la presión Y se da cuenta De que le vendría bien Un poco de ayuda Para este evento Que este evento Sea histórico Afortunadamente Ha encontrado una familia Colmillar Con pasión por la investigación Que podría ser justo Lo que necesita Para los jugadores O para que los jugadores Se familiaricen rápidamente Con las herramientas Del secretismo Ayuda a Alex Todas las semanas Para resolver Nuevos misterios De invitado Con tus nuevas habilidades Detectivescas Y mantente alerta Por si ves algún artículo Robado de la celebración Sigue los Rumores Y resuelve el misterio Si puedes Contamos con todos Los desterradores De secretos La venganza De Korrak Que es el evento PVP Arrasa con tus enemigos Destroza sus Fortificaciones E intercambia las fichas Que obtienes De sus cadáveres Para invocar Refuerzos poderosos En la venganza De Korrak Quien putas es Korrakmen En un campo De batalla Inspirado en los primeros Días del valle De Alterac Los jugadores Que completen la misión La venganza de Korrak Recibirán Una de dos monturas Según la facción De su personaje El carnero de batalla Pico Tormenta Para la alianza Y el gruñidor Lobo Gélido Para la horda Los jugadores Que participen En los campos de batalla Durante la celebración Del aniversario También pueden hacer Click en la armería De la alianza O en los suministros Bélicos de la horda Ubicados en las áreas Iniciales de los campos De batalla Para vestir Las apariencias De jugador Contra jugador Del pasado Celebra los 30 años De Warcraft Con el puesto de venta Celebra 30 años De Warcraft Con el puesto de venta De noviembre Los jugadores Podrán llenar La barra del mes Y obtener Cuatro escudos Icónicos De apariencia Para la espalda Que representan Las facciones De Warcraft 3 Orcos Humanos Elfos De la noche Y la plaga Las cuatro facciones Que se podían jugar En Warcraft 3 Ajá 20 aniversario Pues ahí está Recuerda visitar El sitio web oficial De Warcraft Para tener más información Cuando estemos Más cerca Del lanzamiento De la celebración Pues bueno Ya ahí saben Ahí trae un wallpaper Por si se lo quieren Descargar en 1920 1080 1920 por 1080 3840 por 1260 O 1080 por 920 Yo la neta Me lo voy a descargar En 1920 por 1080 Porque está bastante verga Lo voy a guardar Y me lo voy a pinches poner De fondo Porque se ve muy vergas Mira nomás Mira nomás Que bonita imagen Hijo de toda tu puta Está muy bonita la imagen La neta Al chile quedó Exquisita Pues ahí está Ahí tienen toda la información Acerca del evento Del 20 aniversario De World of Warcraft 30 aniversario de Warcraft Y todas las recompensas Que vamos a poder obtener Ahora la pregunta es ¿Vas a hacer todo? ¿Vas a jugar el evento? ¿No vas a jugar el evento? ¿Vas a sacar todas las apariencias? ¿O qué chingados vas a hacer? Así que pues dime ¿Qué te importa más sacar? A mí la neta Yo quiero sacar todo Hay que esperar nada más A que llegue Y a ver qué tal A ver qué tal está Al final de cuentas Desde nivel 10 Nivel 15 Para arriba Pueden hacer todos todo Espero que les haya gustado el video Den like Comenten Y ya se la saben Nos vemos por Twitch Que hago todos los días directo Así que cuídense mucho Y ya Adiós